Hola a todos amigos Raid of Legends Vamos a ver que nos depara la comunidad de League of Legends en el foro mas grande del mundo Ok ok ok, este es un Pyke con sonidos de Among Us Ah ok, ese es bueno, ese sonido es bueno Quiero ver que hace la definitiva Ok, es bueno para Pyke, no sé, como que queda muy bien el asesino Porque al parecer tenemos un heraldo Y ya, un heraldo y ya ¿Qué es eso? Un Veigar intentando defender Veigar como siempre ahí, debió tirar la W A mi parecer Shen, ya llegó El pobre Veigar está muerto Efectivamente Oh my god O sea, acaban de perder tres torres ya Tres torres Y el inhibidor Esto podría acabar ya, eh Y era una partida donde el equipo azul iba ganando Tiene los cuatro dragones Wow La importancia de defender la base ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué? 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 ¿Qué acabo de ver? ¿Qué haces tan Kench? Contexto Quien estamos viendo es Doyin B, campeón mundial En contra de Showmaker en la midlane También campeón mundial Ok Lo mató Minuto dos Al parecer Showmaker le estaba mostrando el emote Ok Lo va a volver a matar Wow Wow Aló Se lo solió dos veces y pregunta como Está todo bien con él Como que lo está sintiendo muy fácil Vale, es que tira todas las Qs Perfecto Tres veces seguidas Se lo solió tres veces seguidas Ok Eso no se ve diario De hecho no se ve nunca lo que todos estábamos esperando Un Olaf y una Renata En el mismo equipo Ok, estoy viendo Olaf ahí en medio de todos Ya no se ve nada Pero ahí lo estoy viendo Se va a morir, se murió Ok, se murió, revivió Revivió Con un montón de vida Ok, ahí está Olaf Otra vez Está ahí solito Contra todos Se murió Revivió Se va a morir Murió Volvió a revivir Revivió tres veces A ver, ¿qué podemos ver? Una saia y un dragón Un dragón elemental Oh, ¿qué? Oh ¿Ulteó antes? ¡Oh! Había ulteado antes Para tener su definitiva No Ok, ranked En plata Minuto uno Ok, ahí hay una teamfight Minuto uno Oh my god Rengar con Rengar Con Ivern El mejor combo de la historia Rengar Rengar con Ivern ¿Cuántas veces saltó ese Rengar? Espenta Corre, corre Rengar con Ivern Es demasiado asqueroso Un Heimerdinger Contra Un Yi Corre Se atoran los minions Ok, vamos a aprender algo Porque estamos viendo Al rango uno De Irelia En Corea O sea, la mejor Irelia De Corea Como Como no le tiene miedo A la muerte No le tiene miedo A la muerte ¿Cuántas veces hubiera muerto? Oh Qué bonito El final Ok, este clip se llama Solo estoy tratando De farmear Literal es Así se llama el clip Un Zion farmeando Nada raro Hasta ahora Lari Lari literalmente No lo deja O sea Le ha pegado Todo Lari Y Lari Se está muriendo Más por minions Ay Lari O sea Me imagino Lo que acaba De pensar Lari Ok, una partida No tengo idea Qué vaya a pasar Hay un Shaco Por algún motivo A ver gente Les voy a dar algo De contexto Es una pareja Que están jugando El combo El combo De Rice Y Zion Juntos Que decidieron Intentarlo Oigan Oigan Lo que pega Es tanque Gente Vean sus ítems Arriba Es tanque Es tanque Digo Digo Es inmortal El Taric Es tanque Con letal tempo No Un Thresh Una Tristana Arriba hay un Blitzcrank Abajo hay un Víctor Eh Jaló a los dos No Y los matan Si los matan El mejor Blitzcrank De la historia Cómo jaló a los dos Thresh lo estaba jalando Y se lo llevó Amigos Cómo no terminar Con un Teemo Un Teemo Europeo Al parecer Dicen que están En low elo En elo bajo Así que bueno Al Teemo lo vieron O sea El Teemo piensa Que es invisible Por algún motivo Eh Le dejaron ahí Un Ward Piensa que está a salvo Es lo que Ok Ya todos van por él Pobre Teemo Ya le empezaron A pegar Están los cinco Están los cinco Pero no pueden matarlo Tan fácil Quiero saber Cómo va a terminar Esto No tengo ni idea O sea Saben que están ahí Pero lo están Ignorando El Teemo Tiene Smite Me acabo de dar cuenta Se lo llevó El Teemo League of Legends Players ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!